Las elevadas precipitaciones generan deslizamientos de tierra que comprometen especialmente viviendas ubicadas en zonas de laderas y con cimientos inestables. Hoy, de la mano de Predes, aliado de Todos Somos Brigada Construye Bien, te enseñamos a realizar un reforzamiento llamado PIRCAS. Las PIRCAS son refuerzos estructurales elaborados con un mortero para fortalecer la base de las viviendas. Sigue estos pasos junto con tu comunidad para preparar una PIRCA en tu vivienda. 1. Comenzamos perfilando y nivelando a mano la zona a intervenir, para evitar retirar piedras o aglomerantes que derriben la PIRCA. 2. Añadiremos un pañeteo con relación 1 de cemento y 4 de arena para compactar. 3. Reforzaremos utilizando una malla metálica fijada a la PIRCA por puntos electrosoldados, con separaciones de 30 cm entre punto y punto. 4. Finalmente, lanzaremos una capa de tarrajeo con mezcla suelta de concreto de 4 cm. De esta manera, lograremos estabilizar la PIRCA. Así, no solo protegeremos nuestra vivienda, sino también la de los hogares colindantes. Sigue atento para más consejos. Gracias por ver el video.